Música Las nochecitas, paso a paso. Paso uno, mano izquierda, sol. Paso dos, mano izquierda, do, mi, mano derecha, sol. Paso tres, mano derecha, sol. Paso cuatro, mano izquierda, do, mi, mano derecha, sol. Paso cinco, mano derecha, la. Paso seis, mano izquierda, sol, mano derecha, sol. Paso siete, mano izquierda, do, mi, mano derecha, mi. Paso ocho, mano derecha, mi. Paso nueve, mano izquierda, do, mi, mano derecha, mi. Paso cuatro, maвер. Paso cuatro, mi, mano derecha. Paso cuatro, mi, mano derecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.